Siempre son deliciosas, son súper fáciles de hacer y son un clásico de la cocina argentina. Hoy vamos a hacer empanadas argentinas. Lo primero que vamos a hacer es la masa. Combinamos 300 mililitros de agua caliente con una cucharada de sal. A esto le llamamos salmuera y eso lo dejamos reposando hasta que se ponga tibio. Aparte vamos a mezclar 4 tazas de harina junto con 60 gramos de manteca o bien de mantequilla. Me gusta más con manteca porque quedan más crujientes las empanadas. En la batidora mezclamos la harina con la manteca hasta formar una especie de borona y después poco a poco vamos a ir agregándole la salmuera que hicimos previamente. Mezclamos todo hasta formar una masa homogénea que queda suavecita y perfecta. Ya compacta la dejamos reposar. Sobre una mesa enharinada vamos a estirar la masa y vamos a cortar círculos de tamaño medianito para ir formando después las empanadas. Para el relleno en una sartén caliente colocamos aceite y empezamos a sofreír. Primero cebolla, después chile dulce que puede ser de diferentes colores. Continuamos con carne molida de res que ojalá sea baja en grasa. Sofreímos todo eso y empezamos a añadir ingredientes característicos como las pasas, si te gustan las aceitunas puedes ponerle aceitunas. Por supuesto le tenemos que poner huevo duro picadito, un clásico de las empanadas argentinas. Y ahora sí, vamos a sazonar. Le colocamos pimentón, comino y sal. También me encanta ponerle cebollino por un toque fresco y de verde y color. Si notas que tu relleno se secó mucho es importante que lo hidrates. Le colocas un poquito de agua, poquito a poco, para que no quede nunca demasiado seco. No es adecuado una empanada argentina con un relleno demasiado seco. Y ahora sí, con el relleno listo vamos a rellenar las empanadas y a cerrarlas. Y ahora sí, las vamos a freír. Me encanta freírlas porque quedan súper crujientes, pero también podrías hornearlas a 350 grados más o menos por 15 o 20 minutos hasta que doren. Fritas, pues sería en aceite profundo. Y así quedan nuestras deliciosas empanadas argentinas, súper crujientes, deliciosísimas. Ay no, tengo unas ganas ya de comerme esto. Así que espero que las pongan en práctica. También pueden hacerlas en freidora de aire porque sé que es una pregunta que les inquieta. También las pueden hacer, por supuesto, hasta adorar. Y ya, eso es todo. Si las hacen, me cuentan. ¡Mmm!